Hola, 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 ¿Qué tal? Le saluda el magíster Víctor Zarateloaiza, un saludo fraterno a todos los colegas a nivel nacional, desde el canal informativo docente y soluciones matemáticas cargado. Repito, ¿No? Estamos manejando dos canales de YouTube, uno de soluciones matemáticas cargados y otro de gestión docente, uno para matemática y gestión docente para todo lo que tenga que ver con el quehacer educativo a nivel nacional. Bien, para esta ocasión, estimados colegas, vamos a presentar la siguiente tecnología que ya es conocido, de repente lo hemos escuchado por ahí, ¿No? ¿Cómo se puede utilizar en la educación los famosos chat GPT? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a digitar pues chat GPT, digita chat GPT en su buscador Google, ingresamos, tal como lo están viendo acá, chat GPT, usted ingresa, le das a la primera opción, aquí, vea la manito, ingresamos, acá está la interfaz de chat GPT. Bueno, en español, sí, deseo en un español, clic y cierro. Correcto, bien, recuerda que si todavía no has usado el chat GPT, este cuando ingresa por primera vez, digita en el portal de Google, en el buscador, chat GPT, y usted se registra con su usuario y contraseña, nada más, ahí empieza a usar en el modo básico, ¿Ya? Bien, pero para este caso ya tenemos la cuenta ya instalada en chat GPT, lo primero que hacemos, vamos a leer, bueno, qué, qué cosa es chat, qué presenta, ¿No? Presentamos chat GPT, hemos entrenado un modelo llamado chat GPT, que interactúa de forma conversacional, el formato de diálogo hace posible que chat GPT responda preguntas de seguimiento, admita sus errores, ojo, cuestiones, premisas, incorrecta, y rechace solicitudes inapropiadas. Bien, en otras palabras, estimados colegas, estimadas colegas, ¿Qué cosa es el chat GPT, no? Así, a grandes rasgos, usted lo puede investigar por las redes sociales, pero para entender qué es el chat GPT, es un prototipo de chatbot, el chatbot, ¿Qué cosa es? Es un, es un software, es un programa informático que está basado en la inteligencia artificial y en el procesamiento natural del lenguaje, es decir, pues, el chat GPT se especializa en el diálogo, ¿No? Preguntas y respuestas en tiempo real, por eso se dice procesamiento natural del lenguaje, ¿No? Que comprendan las preguntas, ¿Ya? Básicamente, y fue desarrollado, pues, en el año dos mil veintidós por la empresa OpenAI, literalmente, así como suena, ¿No? ¿Qué significa, pues, inteligencia artificial abierta. Bien, entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a donde dice prueba. Ahora, si usted quiere leer sobre el chat GPT, le das aquí, por favor, ¿Ya? En el plus, ahí tiene que pagar, pues, en el plus tiene que pagar, si le interesa, ¿No? Pero si no, el modo básico, usted ingresa, pues, a prueba de chat GPT, y como ya tenemos una cuenta registrada, voy a cerrar acá, el idioma ya está configurado, y acá, mira, vea la parte superior, intermedia, izquierda, donde dice New Chat, Nuevo Chat, New Chat, MacLearning y veintidós, virtud del profesor. Bueno, ya se hizo algunas preguntas en chat GPT, MacLearning y veintidós, ¿Cómo aprender matemáticas en el siglo veintidós? ¿De qué manera se aprende matemática en el siglo veintidós? ¿Y cuáles son las virtudes del profesor para el siglo veintidós? Vamos a ingresar a la primera pregunta que ya se hizo en un momento anterior, ¿Ya? Y vamos a hacer otras preguntas también, sobre todo preguntas de, no esté cerrada, sino preguntas de abiertas, por decirlo así, ¿Y cómo responde el chat GPT? Bien, la pregunta que se hizo en su momento fue, ¿Lo que debe aprender un estudiante en matemáticas en el siglo veintidós? Opa, en el siglo veintidós, no está tan cercano que digamos, pero ¿Qué respuesta nos da el chat GPT, ¿No? Esa es la curiosidad. Y acá está, pues, ¿No? Y lo dice, vea, es difícil predecir con certeza lo que un estudiante debería aprender en matemáticas en el siglo veintidós, ya que el mundo y las tecnologías evolucionan rápidamente, y los desafíos y los problemas a la que se enfrentarán. Los estudiantes en el futuro pueden ser muy diferentes a las de hoy. Sin embargo, hay algunas habilidades y conocimientos fundamentales que probablemente seguirán siendo importantes en el futuro. Ojo, hay que tener en cuenta esas habilidades y conocimientos fundamentales que posiblemente y va a ser así, supongo, que va a estar presente en el futuro, ¿No? ¿Cuál es la primera habilidad? Pensamiento crítico. Los estudiantes del siglo veintidós necesitarán ser capaces de aplicar el razonamiento lógico y analítico para resolver problemas complejos. ¿Quién te brinda el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, el análisis? Eso te lo dan las matemáticas, las ciencias, ¿No? Eh, para solucionar problemas complejos. Eh, la habilidad número dos, matemáticas aplicadas. Los estudiantes deberán estar equipados para aplicar eh, las matemáticas a una amplia variedad de situaciones del mundo real, como la ciencia, la tecnología, las finanzas, y la ingeniería. Punto número tres, estadística y análisis de datos. Con el aumento de la big data y automatización de los estudiantes, eh, deberán ser competentes en la comprensión y el análisis de datos para tomar decisión. Bien, señores, en esta pregunta que se ha hecho al chat GPT, no te da una respuesta sobre realmente la pregunta, o sea, no se puede predecir porque los tiempos van cambiando en tecnología, en conocimiento, pero sí, el chat GPT te dice lo siguiente, que debes tener condiciones básicas. ¿Cuáles son esas condiciones básicas? Pensamiento crítico. Debes tener una postura crítica ante cualquier problema. ¿No? Matemáticas aplicadas, o sea, las matemáticas para que resuelvan problemas de ciencia y tecnología, en finanzas, y en ingeniería, ¿No? En ingeniería, mejor dicho. Eh, otro, ¿No? Eh, ¿Cuál es otra habilidad básica que debe tener el estudiante, ¿No? Para poder este en el siglo veintidós, ¿No? Estadística y análisis de datos. Esta parte bien importante, ya se escucha una carrera, ¿No? Ciencia de datos, el con el aumento de la bidata, o sea, la gran cantidad de información que se maneja en estos tiempos, sobre todo en las redes sociales, amerita pues que los estudiantes para el siglo veintidós según chat GPT, tenga que manejar la estadística y el análisis de datos, gestionar datos, gestionar datos, información, datos, la incertidumbre, cómo manejarlo, ¿No? Bueno, esta es la respuesta de chat GPT, en cuanto a la pregunta, pues, lo que debe aprender un estudiante en matemática en el siglo veintidós. Habilidades básica, pensamiento crítico, matemáticas aplicada, estadística, y análisis de datos. Interesante la respuesta. Nos vamos a la segunda pregunta que se hizo a chat GPT, y acá está la pregunta, ¿No? ¿Cuáles son las virtudes del profesor del futuro, ¿No? En cualquier especialidad, bueno, se puede especificar para matemática, ciencia y tecnología, comunicación, social, religión, física, y otras áreas más, bueno. A ver, ¿Qué nos dice el chat GPT? El profesor del futuro deberá poseer una serie de virtudes y habilidades para poder hacer frente a los desafíos que se presentan en la educación del siglo veintiuno. Algunas de estas virtudes incluyen. Bueno, acá, pues, el chat GPT nos da, pues, nueve, aproximadamente, diez virtudes del profesor del siglo veintiuno. Por cuestiones de tiempo, no lo vamos a leer, pero se va a compartir en el video, pues, la todos los detalles exactos, pues, ¿No? Bueno, la primera virtud, que sea adaptable, el profesor tiene que adaptarse a los cambios constantes. La segunda, flexibilidad, el profesor tiene que ser flexible en cuanto a su manera de enseñar, o sea, su manera de enseñar debe adaptarse, ajustarse a las necesidades del estudiante, ¿Ya? Número tres, empático, el profesor tiene que ser empático, ponerse en la situación del estudiante, en todo el sentido de la palabra, a, perdón, virtud número cuatro, conocimientos tecnológicos, esto es de hecho, pues, ¿No? Si estamos hablando del siglo veintiuno, para siglo veintidós, el profesor tiene que tener conocimientos tecnológicos, sobre todo los profesores de ciencia, ciencia matemática, física, ciencia tecnología, química, ciencia natural, geografía, estadística, tiene que manejar tecnología, virtud número cinco, habilidad para trabajar en equipo, el profesor tiene que trabajar en equipo, pero acá hay un punto bien importante, trabajar en equipo significa que todos tienen que funcionar, todos los profesionales que integran un equipo de trabajo, tienen que funcionar como un reloj suizo, porque, bueno, en el campo de la educación, no sé cómo se maneja en otras áreas, sobre todo en el campo de la educación, cuando se trabaja en equipo, ¿Qué hacen los directivos? ¿No? Escogen al profesor que maneja más tecnología, o tiene más conocimiento de normas y de documentos, y trabaja con otros profesores, pero el asunto es que el profesor que maneja todo, se hace responsable de todo, y lo demás sigue, entonces, eso no es trabajar en equipo, trabajar en equipo que cada uno aporte profesionalmente para solucionar un problema, o presentar un producto, yo lo entiendo así, ¿Ya? Pero repito, de repente ustedes lo entienden de otra manera. Bien, y habilidad, perdón, virtud número seis, pensamiento crítico, claro, eso es un hecho, ¿No? El profesor tiene que tener una postura crítica de lo que va a enseñar, de cómo manejar la información, la metodología de su enseñanza, cómo usted le pide pensamiento crítico a un estudiante, si usted no está desarrollando el pensamiento crítico en en su metodología, en sus actividades, imposible, ¿No? Vamos a la a la virtud número siete, bueno, el profesor tiene que ser creativo, ¿No? La creatividad creo que nace de manera espontánea en el propio salón, creo que eso no te enseña la universidad o ningún instituto, no, la creatividad por experiencia surge en ese momento ante la necesidad, en la urgencia de cómo le pues lograr que un alumno aprenda ciertos conceptos un poco tediosos de la matemática, de la ciencia y tecnología, ahí tienes que ser creativo, tienes que valerse de cualquier recurso formal e informal, para lograr pues el enfocar tu enseñanza, ¿No? Para lograr que el estudiante aprenda, ¿No? Y que sea un aprendizaje significativo. Vamos a la habilidad o virtud número ocho, habilidad para comunicar, el profesor tiene que ser comunicativo, comunicación, o sea, la información va y viene, tiene que ser un gestor de la de la información, de la documentación, ¿Ya? Y esto es importante, tiene que ser en tiempo real, la eficiencia para manejar o comunicar información. El punto número nueve, virtud número nueve, actualización constante, claro, eso sí es obvio, ¿No? El profesor constantemente tiene que estar actualizado, ¿No? Siempre tienes que buscar actualizarte, no esperar que el ministerio te brinde todo, pues es un poquito, no sé, como quedarse a la deriva, uno mismo tiene que buscar información en tu especialidad y también en conocimientos generales, ¿Por qué no? ¿Ya? Entonces es importante actualizarse de manera autónoma, eso siempre funciona, con autonomía, de habilidad número diez, enfoque en el aprendizaje del estudiante. ¿Qué cosa tiene que hacer el profesor del futuro? Estar enfocado en que el estudiante aprende, buscar maneras, recursos, para que este proceso educativo se dé, con este proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo. Bien, estas son las respuestas o las virtudes que nos proporciona Chagepet para un docente, un profesor del siglo veintiuno, un profesor del futuro. ¿Ya? Bueno, es importante, interesante, pero quien le habla, pues, es de la especialidad matemática y ciencia y tecnología. Vamos a colocar una pregunta adicional aquí, vea la manito, NewChag, ya, y vamos a escribir acá, vamos a preguntar lo siguiente al Chagepet, ¿No? A ver, una pregunta así abierta, yo no lo voy a preguntar, pues, este, cálculame la raíz cuadrada de veinticinco, no, pues, eso no, a veces tendría aquí dentro de una actividad, ¿No? Pero lo que voy a preguntar aquí es, a ver, vamos a colocar lo siguiente, ¿No? Una pregunta así abierta, a ver, y cómo nos responde el Chagepet, pues, ¿No? A ver, cómo aprender. Puedo colocar matemáticas, pero voy a colocar algo, este, a ver, un ratito acá, cuestión de, ¿No? De gramática, cómo aprender álgebra, ¿No? Cómo aprender álgebra, ¿Qué nos responde? Es una curiosidad, nada más, a ver, ¿Qué nos responde? Eh, ¿Cómo aprender álgebra en el siglo veintiuno? ¿Qué nos dice el Chagepet? De repente la pregunta puede sonar muy trivial, porque hay chicos que, sobre todo en los colegios estatales, ¿No? Eh, ¿Por qué nos enseña? Preguntan ellos, ¿No? ¿Por qué nos enseña álgebra, aritmética, trigonomía? ¿Por qué? Porque la, el, el enfoque que le da el Ministerio de Educación al sistema educativo, pero no está por competencia, y esas cuestiones de álgebra, aritmética, están inmersas ahí. Claro, los colegios privados, pues, trabajan de otra manera, ¿No? Ahí se ven esos términos, pero vamos a la pregunta, ya vamos a la pregunta, no, no vamos a distraer la pregunta. Ya, una pregunta que me realizó un estudiante, ¿Cómo aprender álgebra en estos tiempos? ¿No? Vamos a ver, eh, ¿Qué nos dice el chat GPT? Entonces, acá, ¿Qué responde, no? Ya, acá está, sí, eh, a ver, ya, correcto, acá le doy stop, bueno, lo que me está brindando en este momento, cómo invertir en finanzas sin tener experiencia, invertir en finanzas, bueno, este es otro punto, vamos a, acá, perdón, ya, sí, si deseas, también se puede, ¿Qué te responde chat GPT? ¿Cómo invertir en finanzas en estos tiempos sin tener experiencia? También te responde, ¿No? Está además la pregunta, pero bueno, vamos a lo que nos está, a la pregunta enfocada, ¿No? O la pregunta puntual, eh, ¿Cómo aprender álgebra en el siglo veintiuno? Ahí está, y ahí ya te está respondiendo chat GPT, vea cómo te está respondiendo, acá le da, después de varias respuestas, le damos un stock, para no llenarnos de respuestas, ¿Sí? Valga la redundancia. Ya, a ver, ¿Qué nos dice chat GPT? Perfecto, aquí una más, una más, ya, le doy stock, le doy stock, hasta ahí nada más. Ya, stock, correcto. A ver, ¿Qué nos dice el chat GPT? Acá está la pregunta. A ver, ¿Cómo aprender álgebra en el siglo veintiuno? ¿Qué nos dice acá? Eh, a ver. Hoy en día, hay muchas formas de aprender álgebra, utilizando tecnología y recursos en línea, siempre la tecnología y recursos en línea. Aquí te brinda algunos consejos para aprender álgebra en el siglo veintiuno. Ajá. Ah, ya, mira, vea, acá te, pero esta respuesta nos dista mucho de la, a ver. Muy bien, entonces, como punto número uno, ¿Qué te dicen, no? Busca cursos en línea. Hay muchos cursos en línea gratuitos y pagados que puedes encontrar en plataforma como Cursera, Udemy, Khan Academy. Bueno, esta es la respuesta de chat GPT, ¿Cómo aprender álgebra en el siglo veintiuno? ¿Te manda de frente a la tecnología? No te dice nada, pues, de utilizar libros, textos, así físicos, ¿No? De frente te manda con la tecnología. Pero te brinda algunos consejos, ¿No? Bueno, ya si usted quiere aprender álgebra en estos tiempos, utiliza, pues, según chat GPT, cursera, Udemy, Khan Academy. ¿Habrán otras tecnologías? Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Ya? Bueno, entonces, este, me parece interesante, pero ¿Cómo trabajar el chat GPT en la educación? Si usted es profesor de matemática, usted tendría que diseñar sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta la tecnología chat GPT, ¿No? Realizar una serie de preguntas que los estudiantes ingresen la pregunta chat GPT, pero no para que copien y peen, ¿No? Para eso no es, entonces no tenía sentido. Eso sería el facilismo, sino para que el estudiante la respuesta que te da el chat GPT lo analice, y ahí aprenda a a a perdón, a desarrollar su pensamiento crítico. Ante la lectura, ante la respuesta que te brinda el chat GPT, el estudiante debe adoptar una postura crítica, para eso debe servir la tecnología, ¿No? Para, no para que nos haga el trabajo, sino para maximizar o ser más eficiente los procesos de aprendizaje, ¿No? Como dice el dicho, si la tecnología me complica la vida, no lo utilizo, ¿No? ¿Para qué? Pues se supone que está para viabilizar, canalizar. Entonces, en poca palabra, como dice el chat GPT, se basa en el diálogo, preguntas y respuestas en tiempo real, ¿Ya? Preguntas y respuestas en tiempo real, ¿Ya? No se olvide. Entonces, usted desea, pues, utilizar el chat GPT como docente, lo puedes hacer, regístrate, vamos a regresar acá, eh, perdón, claro, regresas, pues, al buscador Google, digitas chat GPT, ingresas a la primera manito, mira la manito acá, ahí le vas a dar click, ¿Ya? Una vez que le das click a a la primera opción, acá, perdón, ahí, ahí le vas a dar click, pues usted ingresa y te sale una interfaz de esta manera, y acá te dice, ¿Qué cosa es chat GPT, no? Claro, te lo dice en otros términos, pero en resumidas cuentas, eh, chat GPT, pues, como se dijo en su momento, es un prototipo de software, ¿No? Y el software, ¿Qué cosa es? Pues todos sabemos, ¿No? Es un lenguaje, perdón, es un programa informático, ¿No? Que utiliza, pues, la, la inteligencia artificial y el procesamiento natural del lenguaje, ¿No? Bien, estimados colegas, eh, usar la tecnología que se está presentando en estos momentos, me parece interesante, pero hay que canalizarlo, ya, no debe ser un copipega, ¿Ya? Bien, esto sería todo de mi parte, nos estamos viendo hasta una próxima presentación de tecnología, ya, no se olvide suscribirse, pues, a sus canales de YouTube, gestión docente y soluciones matemáticas, nos presentó chat GPT, así, a grandes rasgos, ¿Cómo se puede utilizar? Eh, ¿Qué preguntas se puede hacer? Y si se puede utilizar, ¿No? En, en sesiones de aprendizaje matemáticas, ciencias, y áreas de humanidades, si se puede hacer, diseña nada más sus sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta la tecnología que se está presentando. Bien, esto es todo de mi parte, saludos por casa, cuídese, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.